Yo te quiero, vos sabés que yo te quiero, no te miento, estás en mi casilla por tu lado, ¿vos sabías que estás? No, no la vi, ¿dónde está la casilla? Allá, en la torre de control, para allá, allá está vos, y que ahora siempre, el saludo para allá que no, yo digo, Emiliano está enojado, no creo, vos sabés que me agarraba una locura, no, Marano, ¿cómo? Bueno, Marano, gracias, me voy a subir el auto, después nos vemos, un abrazo.